Estos tres factores demuestran que el ser humano está perfectamente adaptado para tomar carne. El primero es la anatomía del sistema digestivo. En el reino animal hay un patrón muy claro entre la anatomía del sistema digestivo y lo que come el ser vivo. Los herbívoros tienen un sistema digestivo muy grande, con un intestino grueso muy largo, para poder procesar toda esa materia vegetal. En cambio, los carnívoros tienen un sistema digestivo más pequeño, con un intestino delgado más largo que el grueso. El sistema digestivo del ser humano se parece mucho al de los carnívoros. Somos omnívoros, pero nos asemejamos más a los carnívoros. El segundo factor es la biodisponibilidad de los nutrientes de origen animal es superior a los de origen vegetal. La biodisponibilidad hace referencia a la facilidad que tenemos para asimilar los nutrientes de un alimento. Aquí tenemos una tabla que hace referencia al índice de biodisponibilidad de las proteínas. Primero tendríamos a las de los huevos, las carnes, los pescados y por último las de origen vegetal. El tercer factor es que la ciencia ha demostrado que el consumo de carne fue vital a lo largo de nuestra evolución. El consumo de carne juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro y nos ha hecho convertirnos en lo que somos hoy en día. Evita la carne procesada y toma carne de calidad. El consumo de carne.